Tiene la palabra el señor Iglesias y luego la señora Locke-Biller. Hay colegas que me están pidiendo la palabra ahora, pero la señora Pellet tiene que ausentarse a menos cuarto, dentro exactamente de 25 minutos. Por lo tanto, si queremos que ella conteste a las preguntas que le han sido formuladas, no puedo dar más palabras, salvo que cuando ya concluya todavía tengamos algo de tiempo. Señor Iglesias y luego la señora Locke-Biller. Gracias, señora Valenciano. Procuraré ser breve. Aplausos y emoción. Ojalá los aplausos se convirtieran siempre en coherencia política y la emoción se convirtiera en contundencia para enfrentarse a los criminales. Quería darle las gracias, señora Pellet, por su dignidad. Escuchar a una ciudadana de Israel hablando de holocausto, de sociocidio, de etnocidio, demuestra que algunos son valientes y que no tienen miedo a ser llamados traidores en su propio país. Y sepa usted que para algunos de nosotros es usted una heroína, aunque algunos en su país le llamen traidora. Quiero darle las gracias, señora Valenciano, por su introducción. Me sumo a sus felicitaciones al trabajo de la UNRRA. Tuve la oportunidad con los compañeros de mi delegación del GUE-NGL de reunirnos con Salvatore Lombardo, el responsable de comunicación de la UNRRA, que describía el paisaje gazatí como propio de la Segunda Guerra Mundial, lo cual convierte en repugnante cualquier suerte de equidistancia entre los bandos, igual que sería repugnante establecer equidistancia entre los héroes judíos del gueto de Varsovia y el ejército alemán. Le agradezco, señora Valenciano, que exija como presidente de este subcomité a las autoridades de Israel que permitan a los diputados de esta Cámara entrar en Gaza, pero querría pedirle que lo hiciera por escrito, si está de acuerdo. Aplausos y emoción. Cuando hablamos de cientos de niños asesinados, cuando hablamos de niños mutilados, cuando hablamos de destrucción de escuelas y hospitales, cuando hablamos de falta de infraestructuras, no estamos hablando solamente de un problema humanitario, estamos hablando de un problema político, que tiene que ver con la ocupación ilegal de territorios por parte del Estado de Israel desde el año 1967, contrario a la Carta de las Naciones Unidas. Israel se negó a cumplir la orden del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que en su resolución 242 le exigía abandonar los territorios ocupados. Lágrimas, aplausos y emoción. Lo que pasa es que a veces todo eso se traduce en hipocresía cuando hablamos de la Unión Europea y cuando hablamos de la comunidad internacional. No se pueden llorar los niños palestinos muertos, los niños palestinos mutilados, cuando se acepta que Estados de la Unión Europea vendan y compren armas a Israel, cuando se acepta que Estados de la Unión Europea comercien con un Estado ocupante. Señora Valenciano, creo que su posición sobre la cuestión palestina es más que decente y estoy de acuerdo con usted en casi todas las cosas que usted plantea sobre este tema. Pero su posición contrasta con las dos legislaturas en las que su gobierno vendió armamento a Israel por valor de 7.200 millones de euros. Y esta realidad de mi país, que al mismo tiempo que llora lágrimas de cocodrilo por los niños palestinos si vende armamento a Israel, es la realidad habitual en la Unión Europea, a la que le falta tiempo para sancionar a Rusia, pero se niega a sancionar a Israel. En este subcomité estamos miembros, diputados, que se supone que representamos la soberanía popular de los europeos. Esto no es un club de debate universitario. Ojalá los aplausos y la emoción se traduzcan en coherencia política. Está bien que pidamos más dinero para la reconstrucción de Gaza, pero asumir la resolución de este problema político implica exigir como europarlamentarios que se prohíba el comercio de armas de Estados de la Unión Europea con Israel, que se lleve a cabo un boicot de los productos israelíes procedentes de los territorios ocupados y, en tercer lugar, sin ningún miedo que se lleven a cabo sanciones económicas contra el Estado de Israel.